Industria en mi cuerpo Industria en mi cuerpo no era un grupo, sino un entramado de participación. Un oído en lugar de una voz con más vocación de medio que de emisor, aunque de una forma tal que el medio no solo fuese el mensaje, sino todas las instancias de la comunicación reunidas en una especie de reactivo químico o de microorganismo capaz de fermentar el magma cultural para intentar darle otro sentido. Su materia prima era el ruido, la confusión de imágenes, la mezcla conceptual de la calle. No había detrás una estructura sino un dispositivo de generación fractal de consecuencias inesperadas, un ensayo de producción de errores en el sistema. Su programa era una búsqueda ciegas en el plano pragmático de la expresión revolucionando por completo los mecanismos de producción, distribución y consumo cultural, el papel del artista y del crítico, las formas de consumo y todas las relaciones productivas del arte, conmovidas cada vez más por los nuevos medios. Este era el sentido que se quería dar a una efectiva realización y superación del arte, la exploración de nuevas formas de gestión del capital simbólico basadas en la intervención perturbadora sobre cualquiera de las instancias de la comunicación, disolución del emisor, producción colectiva en red, desplazamiento de la carga de sentido sobre el receptor, desmaterialización o reproducción infinita de la obra, desnaturalización de los códigos, generación de ruido significante. Hablábamos de que quizá el mejor contexto para la entrevista no era el lugar de trabajo, sino el espacio que habitas, que en este caso es una casa ocupada, con la plataforma de Afectados por la Hipoteca, en el contexto de la obra social. Y digo que es importante porque este tipo de prácticas que nosotros queríamos poner en marcha estaban muy en relación con lo que estaba sucediendo en el ámbito de la cultura alternativa, la cultura enredada, aunque se desarrollaba en las ciudades, con el movimiento Ocupa en realidad, porque las casas ocupadas eran nuestro escenario natural, cuando queríamos poner en marcha un proyecto, eran nidos de cultura alternativa. Entonces, queríamos trasladar esta idea de la ocupación al ámbito también de la institución artística, desarrollando prácticas que utilizan los medios del arte, que utilizan los recursos del arte, que utilizan también sus vías, para producir efectos que no tuviesen que ver con la institución. O sea, había una voluntad explícita desde el principio de desmarcarse de cualquier actuación que tuviese que ver con el ámbito de lo artístico-institucional. Incluso, quítale lo de institucional, en el ámbito de lo artístico. No pretendíamos generar un grupo, ni un movimiento con una estética determinada, ni, ¿sabes?, dentro de lo que es el flujo de movimientos en el arte moderno, ni nada de eso. Queríamos producir errores, producir emergencias, formas de experimentar con la comunicación que no estaban ensayadas y que era imposible ensayar desde el propio sistema de las artes. Estábamos produciendo distorsiones dentro del sistema para ver qué se derivaba de ellas. Era un poco brainstorming en su origen. Vamos a probar a que el autor no existe o es falso. O vamos a probar a que, en fin, el público no solo participe, sino que sea el verdadero protagonista. La identidad o la condición de pertenencia al grupo no existía, no existía más que en la interactuación. Entonces, el propio nombre del proyecto, que se llamaba Industrias Mi Cuerpo, pretendía hacer eso, pretendía que tú lo incorporases en el momento de denunciarlo, que tú también te convertías en un agente dentro de ese magma que estábamos generando. Trailer-Arbeids-Collegen, estos serían muy interesantes para nosotros, porque no se definían como... Eran dos, estos sí que eran dos, pero no se definían como un grupo ni como un colectivo, sino como un movimiento de masas. Ellos prestaban su marca, digamos, por decirlo así, su nombre, para que cualquiera pudiese intervenir hacer una acción con ese nombre y apropiárselo de alguna medida y participar en la mitología que va generando ese nombre, la destrucción de la noción de autor, no solamente como agente comercial, sino como identidad metafísica. El autor es una identidad metafísica que refleja la ideología, etc. A finales de los 90, nosotros tomamos contacto con un mito, un nombre múltiple emergente en Europa que estaba muy activo en Italia, en Alemania, en Reino Unido, y que era Luderbisset. Y nosotros decidimos importar, crear la, digamos, la sección española del Luderbisset proyecto. Luderbisset es un agente múltiple que cualquiera puede adoptar para realizar una acción concreta. Entonces esa acción pasa al archivo de leyendas que ha puesto en marcha ese mito, y que generalmente en el caso de Luderbisset eran ataques a los medios de comunicación. Poner de manifiesto sus dinámicas falsificadoras y colársela por otra parte para que difundiesen cosas que no eran reales. Entonces su estrategia era bromear, hacer bromas a los medios de comunicación, principalmente. Y entonces eso en un contexto de sociedad del espectáculo absolutamente realizada, como decía De Boll, el espectáculo integrado, pues nos parecía que era una herramienta de lucha muy potente. Luderbisset es una entidad generada por las redes sociales. Eso un poco responde a esa lógica, y de ahí se derivan movimientos como Anonymous, pienso que mantienen también esa misma lógica. La propia dinámica de redes ha dado lugar a algún tipo de interacciones entre personas que han creado lo que se ha dado a llamar el condividuo. no el individuo, sino el condividuo, el individuo en común. Hay un capítulo interesante en el proceso del Luderbisset Project, porque aquí en España lo empiezan a adoptar los insurracionalistas, empiezan a adoptar a Luderbisset, y en Alemania. Y entonces los italianos se dan cuenta de que se les ha ido el proyecto de las manos. Es verdad que estaba formulado en un principio para un tiempo que son cinco años. Pienso que cinco años es la medida para un proyecto. Le da tiempo de hacer todo. Y lo asesinaron. Los propios creadores o movidores o los que lo pusieron en marcha decidieron matarlo en un asesinato, en un suicidio ritual en la red. Y eso provocó diferencias entre la gente que ves. ¿Hasta qué punto puedes poner límites al mito? Aunque tú seas su creador. Es como una... Y además comercial. Y ponerlo en el mercado comercial para matarlo más. Para decir, es crear una marca comercial. ¿Cómo crees que puedes desarrollar el concepto de identidad? Es un concepto que puede entrar en crisis. Muchas veces necesitas una serie de asideros culturales para poder desarrollar tu identidad y si no la construyes artificialmente. Entonces quizá toda esa noción de identidad moderna quizá era una... un concepto metafísico que había que poner en cuestión. Estaba relacionado con la muerte del sujeto y la... No, no la muerte del sujeto. Es una formulación que no me gusta. Pero sí la desaparición del sujeto en cuanto sometido a su marca, a su nombre. Nos construimos generalmente sobre todo a partir de la interacción y de los referentes culturales que nos marcan los medios y tal, ¿no? Pero a través de la interacción es donde surge la idea de condividuo como aquella entidad que puede incluir lo que es el imaginario arquetípico de todos, el imaginario social y al mismo tiempo permitir la acción individual orientada, ¿no? En un sentido, ¿no? Estábamos afuera, entonces no había una realidad que abarcase todas esas emergencias alternativas, sino que nosotros conscientemente estábamos desarrollando una actividad desde fuera, ¿no? Produciendo realidades que son paralelas a la realidad oficial y que en algún momento pueden servir de alternativa, ¿no? Entonces, se trataba de crear nuestros propios espacios, nuestros propios medios de expresión, nuestros propios canales y a partir de ahí desarrollar un tipo de práctica que rompiese con los... con los patrones que rigen un poco la interacción en el ámbito artístico, ¿no? Que son la de un artista que se comunica con el público a través de una galería y que es interpretado por una serie de especialistas, ¿no? Creíamos cómo crear un magma cultural donde toda la gente se sintiese partícipe en un plano o en el otro, en el plano de la producción de gestos artísticos y en el plano de su recepción, ¿no? Entonces, por eso la opción de llamar acción estética algo que quería diferenciarse claramente del arte y que se pronunciaba en contra de cualquier tipo de institución tanto pública como privada. Eso lo teníamos muy claro, que no aceptábamos ni publicidad ni patronazos, ¿no? Una vez que tienes la posibilidad de hacerlo a través de materiales baratos, probar a producir una serie de efectos que efectivamente se encadenan y en algún momento se pueden ir de las manos. Nuestro propósito era que se nos fuesen de las manos, ¿no? Y que realmente nosotros no quedásemos ahí como capítulo. Lo que pasa es que las cosas han evolucionado en un sentido en que todo ese tipo de emergencias han sido integradas dentro del discurso, dentro de los discursos que se desarrollan dentro de la institución incluso y ya no existe ese afuera, ¿no? Desde el cual nosotros actuábamos, ¿no? No puede existir tampoco esa conciencia de que estás creando un doble poder en la cultura, ¿no? Ahora se habla mucho más de infiltrarse en las instituciones, de tratar de hacer cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Y entonces teníamos muy claro tanto en el plano político como en el plano artístico que la representación no nos servía, la lógica de la representación que regía en un otro plano no nos servía y que teníamos que crear otro tipo de representación. Subterráneamente se ha adoptado en todas las prácticas ahora mismo e incluso institucionales, ¿no? Es algo que ha calado desde ese underground que ha generado precisamente el tipo de emergencias que necesitaba el sistema de las artes para evolucionar, para reformularse como otra cosa que pueda seguir sobreviviendo y manteniendo el sistema, ¿no? Pues yo pienso que hay que entenderlo en ese sentido pero se ha producido esa presencia sorprendente, ¿no? Que incluso ha hecho que pues mucha gente recupere un poco aquellos proyectos que hacíamos entonces como arte, ¿no? Cuando el propósito era definirse claramente en un contexto distinto, ¿no? El artista no puede ser nunca revolucionario desde mi punto de vista. No, o sea, el mismo aceptado es como como querer jugar en el trabajo, ¿no? Es algo que no que contiene una contradicción o menos lo que sí que puedes es trabajar en algo que te resulte que revierta sobre ti de alguna manera o pero pero en el momento en que te ubicas y eso es una convicción que teníamos entonces no sé si la tengo todavía en el momento en que te ubicas en el plano de lo artístico desactivas por completo cualquier tipo de emergencia que pueda cuestionar el desarrollo de la obra dentro de... ¿sabes? También lo compruebo dentro del mundo artístico cuando me encuentro que las mejores producciones no llegan a su fin o no llegan a su fin de manera adecuada precisamente porque siempre hay un montón de limitaciones que vienen impuestas por diversas instituciones aunque te contrate yo que sé el MAC va con un propósito muy progre pero al final el territorio está marcado y esa posibilidad de de producir algo que se te escape de las manos está descartada de antemano y el arte debería producir cosas o conceptos que se te escapen de las manos pienso ¿no? el mero hecho de cobrar un trabajo aunque me den libertad me impone una cantidad de limitaciones a la hora de desarrollarme libremente a través de la escritura así me hace que me cuestione mucho más las cosas ¿no? y al final pues también comprendo que querer producir un texto operativo dentro del discurso dominante pues es un poco pues plegarte a ese discurso ¿no? un texto comprensible dentro del discurso dominante entonces yo prefiero preservar la libertad siempre he dicho que hay cosas como el oficio de político el oficio de artista precisamente porque trabajan con la representación que no se pueden profesionalizar o que en el momento en que lo profesionalizas estás renunciando a su a su esencia eso no significa que yo censure toda actividad artística ¿sabes? simplemente te digo dónde me ubico y qué tipo de decisiones he tomado yo al aspecto ¿no? hay un espacio muy interesante y también de actuación que es descubriendo este tipo de de no sé esta forma de engañar incluso al sistema a través de sus propias ¿no? de las propias condiciones y el arte y el arte para eso pues es un terreno privilegiado o sea puedes hacer lo que quieras siempre y cuando claro te lo compren y te lo acepten ¿no? y se sigue pudiendo hacer y hay gente que juega con el contexto de una manera muy interesante ¿no? yo sí pienso que por ejemplo yo sí pienso que por ejemplo las acciones performáticas que se hacen ahora en cuanto que sobre todo hay muchos que insisten en eso ¿no? y creo que a la lugar un género que es el arte furtivo que es el arte que no quiere hacerse reconocer como arte y que se practica ya como una tendencia ¿no? y pienso que son en el sentido de que los situacionistas desarrollaron a partir de la tradición también un concepto que era la creación de situaciones ¿no? y en un primer momento los situacionistas eran artistas es que cuando decimos los situacionistas dijeron hay que también preguntarse en qué momento dijeron eso pues si lo dijeron en el 1960 es distinto así lo dijeron en el 1970 ellos surgen como un grupo derivado de las vanguardias artísticas ¿no? con un propósito social de salirse del papel y de producir acontecimientos reales ¿no? y en la situación por excelencia sería la revolución ¿no? sería la revuelta ¿no? producir una revuelta sería producir una obra de arte lo que pasa es que en torno a eso pues hay grupos de artistas que se dicen joder los artistas siempre son muy sensibles a ese tipo de emergencia y dicen bueno esto mola me voy a apuntar ¿no? y se generó como una corriente artística dentro de la IS y hubo un momento en que la IS a través de su caudillo que era de Borg decidió expurgar esos elementos artísticos ¿no? y entonces se puso sobre todo en relieve la definición de los situacionistas como un grupo no artístico ¿no? ante todo la unica acción que yo creo que hicimos así más material que fue la irrupción en arco para 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 publicarla para poner conocimiento de la población la huelga de arte pues la realizamos 12 nos infiltramos allí en arco hicimos la acción y y yo mientras estábamos haciendo la acción que fue muy potente no hay registros gráficos es una lástima pero mientras estaba haciendo la acción yo escuchaba decir estos son estudiantes de arte que han venido a reivindicarse a hacer su cosa ¿no? para su o sea inmediatamente ya habían interpretado en función del contexto que aquello no era una y ni siquiera pues nos detuvieron ni nada ¿no? hoy en día yo creo que que nos hubiesen detenido igualmente pretendía ser un concepto ¿sabes? no no quería tampoco hombre era necesario encarnarlo pero encarnarlo como figuras es decir todos los que estábamos en arco cuando en acción íbamos máscaras de Luder Bridget ¿no? y era una cosa virtualizada obviamente también ¿no? pero era un experimento para poner en práctica estos estos procesos procedimientos de organización en red de acción molecular difusa que se puede producir en muchos puntos era una serie de estrategias que utilizábamos ¿no? la renuncia a los derechos de autor el anticopyright en un momento en que los trabajadores culturales encajaban mucho de sus condiciones donde toda la actividad inmaterial se estaba precarizando pues realmente lanzar un nórdago un poco precipitado fue yo creo que unos años después hubiera tenido más éxito pero había que aprovechar el cambio de milenio ¿no? entonces hizo 2000-2001 y era eso poner en marcha todo tipo de estrategias en un concepto a ver cómo y realmente se difundió es que la verdad es que pasa que el sistema de las artes existe si no existiese existiría un ámbito en el que se pudiese dar la sorpresa y la pero inmediatamente que te ocurre algo extraño hoy en día creo que ya no somos espectadores inocentes sabemos llevarlo a algún plano de representación sí, antes podías pensar está loco o aquí está pasando pero ahora yo creo que sabes que hay un montón de planos de realidad y o sea no creo que haya nadie tan inocente y en cualquier caso pues las personas que no conocen estos desarrollos artísticos normalmente no son los receptores de ese tipo de acciones podéis hacer cualquier cosa mientras os pongáis el sagrado manto del arte puesto que el arte es considerado sagrado por la gente pues puedes enloquecer ¿no? y serás un genio ¿no? cuanto más loco te vuelvas más genio será no, lo que me está diciendo es que hay espacios que todavía son interesantes explorar y eso es muy claro pero si queremos producir un movimiento de masas tiene que haber un cambio de conciencia global con respecto a nociones básicas que conforman nuestra percepción la idea del sujeto por ejemplo ¿no? muchos artistas desarrollan su actividad en el plano profesional pero son conscientes de que hay cosas que no las pueden hacer en el plano profesional y experimentan bueno te diría que casi todos los que conozco gustan de hacer cosas esto me ha salido muy muy anglosajón les gusta hacer cosas que escapan a esa lógica y que las hacen porque quieren ¿no? y es ahí donde se sienten realizados como artistas y disfrutan más del hecho creador ese discurso mío como es un discurso idealista y radical pues tiende a producir complejo de culpa y no busco ese efecto o sea nadie se tiene que justificar por ser artista nadie se tiene que justificar por ganarse la vida pero sí ser consciente de que parte de prostitución hay un momento en el que yo era un niño esto le gustaba el arte le gustaba leer le gustaba la revolución y hay un momento en que tomo conciencia de que todo ese muro de libros que tengo detrás se ha construido ladrillo a ladrillo en función de un tipo de conciencia que no espera nada de mí que no soy yo que las clases existen y que toda esa cultura era cultura burguesa y que cuál podría ser la cultura popular realmente ¿no? no popular la cultura que construimos los olvidados del sistema ni siquiera o sea un tipo de élite que serían los los que están al margen la acción de la huelga de arte no queda ningún registro gráfico de lo que fue la acción en sí misma en Arco fue una pena porque íbamos 12 necesitábamos 12 para la acción y no hubo quien documentase para más sin rir nos hicieron milis de fotos y yo esperaba salir en la prensa al día siguiente y al siguiente salió oh, hola, la en ese mundo el suplemento Arco se inaugura sin muestras de rechazo digo ¿cómo son tan hijos de puta? si había si fue el momento glorioso de mi vida si yo no veía de los flases ¿cómo no ha aparecido en la prensa ni una sola foto para yo poder documentar la acción esta? pero la acción existió se dio y creo que el momento y la excitación del momento yo creo que se justifica en sí mismo aunque luego iba a tener la misma repercusión el hecho de que yo pudiese recuperar una foto aunque fuese mala del evento y poder enmarcarla y a lo mejor esa foto valía algo de dinero se ve que todos los artículos estaban ya escritos antes de terminar la inauguración pero el hecho de que interrumpiésemos la recepción de la infanta y que iba a Urgán Garín también yo creo que es notorio ya y merece que por lo menos mira pero no no queda y sin embargo a lo mejor ni siquiera lo lamento ¿sabes? para mi tesis para mis experimentaciones necesitaba documentar y me daba cuenta de que en el momento en que iba con la cámara entonces eran cámaras digital analógicas condicionaba eso de mil maneras mi percepción y mi deriva y el modo en que psicológicamente se estaba desarrollando la convertía en otra cosa incluso la convertía en una actividad productiva cuando no pretendía serlo precisamente pretendía ser la negación de la producción en esos términos ¿no? producción de cosas para y entonces eso me me hacía por lo menos planteármelo no dejé de documentar pero me hacía plantearme que efectivamente no era el mismo tipo de experiencia ¿no? entonces siempre van a existir esa yo es que acción lo entiendo justamente al contrario de lo que entiende como performance el sistema de las artes ¿no? para mí acción es efectivamente es una producción de una realidad que no estaba presente pero que produce efectos o sea para mí acción es aquello que produce efectos en un sentido así muy primitivo de la palabra acción ¿no? sino no es una acción es una representación que se queda en el puro plano de la representación ¿no? que era de lo que nosotros queríamos escapar a la hora de plantearnos ¿cómo? con mi formación con mi conocimiento de los clásicos del arte moderno ¿cómo puedo activar este conocimiento para producir efectos reales en la sociedad y no ser una especie de bicho raro ¿no? que ponen en los museos y para mí era performático producir este tipo de identidades múltiples no solo identidades múltiples sino instituciones o sea yo de pronto un domingo voy a montar un centro cultural alternativo una casa ocupada voy a construir una casa ocupada en la red y tío la gente es lo queía o sea ponía centro caca centro de arte y cultura alternativo caca y la gente como mola esto una cupa aquí en la red aquí podemos interaccionar aquí podemos mandar obra y tal se convocaban se hacían exposiciones se hacían cosas como en cualquier virtuales ¿no? pero la gente le daba realidad en el momento en que lo percibía ¿no? y es lo que para mí tiene que hacer una obra artística encarnarse a partir de la idea y del concepto encarnarse en algo que produzca efectos se hable y dejen Gracias por ver el video.